Un loco fue a clavar un clavo en la pared y con su martilla clavaba al revés El clavo aconsejó mi cojo has de pegar o busca información si un clavo has de clavar Porque tal idiotez el loco vino a hablar si el clavo entra bien los locos sobrarán Toma otro clavo el porque querría así clavar a la moda a la moda el querría nada más a lo loco clavar El loco lo intentó con otro más sutil y el cuello le torció y un poco la nariz Y ya el cucu cantó por doce ababez y el clavo se rindió y al loco había que ver En una carta fiel su cólera escupió al ministerio aquel que clavos fabricó Señores que vergüenza que clavos fabricáis el pueblo se da cuenta que es cauche los cañas ya no se puede así clavar A la moda clavos ya no se podrán a lo loco clavar Tras de reflexionar el ministerio aquel en el clavo quiso dar con claro parecer Yo el ministro soy y vengo para ver si usted tiene el aratón este clavo clave me Y el loco el clavo fue a clavar Porque quiso nada más a lo loco clavar Muy pronto ya lo di que está usted para dar este clavo no es de ahí enfrentas de clavar Que idiotizado está igual que todo es porque siempre arreglarán los problemas al revés El clavo yo voy a clavar El clavo yo voy a clavar al amor Porque quiero nada más a lo loco clavar Un loco fue a clavar un clavo en un lugar Y el ministerio aquel hoy ya descanta en paz